Y bueno gente ya estamos de vuelta para un videito, ahora vamos a jugar lo que es atraco, pero en este mapa si las líneas, las cosas, todo lo que hemos visto en cuestión de balón de gemas y todo lo que veníamos viendo cambian, ya que las líneas son más flexibles, entonces tenemos que adaptarnos a lo que vendría siendo el mapa. En este mapa se recomienda traer lo que son dos agros y un trower, entonces pues si necesito ayuda, pedí ayuda a Alex y a Dani, entonces bueno pues voy a jugar lo que yo es el trower una partida, después cambiamos para que yo juegue el agro y vean la funcionalidad de los dos, a ver si sale, espero que si. Entonces bueno vamos a atraco, que me cuesta mucho trabajo lo que es atraco, asedio, pero bueno pues vamos a explicarlo, vamos a explicarlo, ya están ready chicos. On fire, vale, bueno vamos, voy a ir explicando lo que está haciendo Daniel, lo que está haciendo Alex y lo que estoy haciendo yo, ok, vamos a ver si sale. Bueno, yo estoy en modo defensivo, pero no, ¿saben? Ok, ¿por qué les digo que las líneas aquí no son como que tan necesarias? Porque es quien, quien, quien se muera, mama, para poquitas palabras, o sea por ejemplo yo ya me morí, ya me morí. O sea, si es un poquito más difícil y un poquito más complicado, pero lo que debemos aprender es cuándo subir y cuándo defender, ¿saben? O sea por ejemplo ahorita vamos con el oso, tenemos que ir full al ataque, ok, ahora se nos está pasando esta, tenemos que bajar, ok. Ok, ya sale, o sea ya saliendo uno abajo yo lo dejo, ¿para qué? Para hacer el daño, el mayor daño posible a lo que vendría siendo la cajita o esta madre, no sé cómo se llama. Ok, entonces ya cargamos dos ultis ahí y los volvemos a tirar, si se dan cuenta, sí vamos por líneas, pero no al 100%, ¿saben? Ok, aquí Bulls lo más seguro es que se aviente, ¿sale? 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 O sea no sé si se estén percatando que mientras uno sale, a él le toca defender y a los otros dos o a nosotros dos nos toca... Uy, papito, esto lo voy a hacer en su caja, lo voy a hacer en su caja. Nos toca, nos toca, nos toca subir, esa es la funcionalidad, ¿saben? O sea mientras uno sube, o sea mientras dos suben uno defiende, mientras dos suben uno defiende. ¿Por qué? Porque sale inmune, o sea lo que estoy tratando de dar a entender o dar a explicar, es que el que sale inmune es el que defiende y los que están más adelantados son los que tienen que atacar. Ahora, vamos a cambiarme ahora yo al Bull, a ver si no la cago o algo así por el estilo, pero bueno, vamos a ponernos ahora al Bull. ¿Dónde estás? Bull, 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 aquí está. Y que Alex o que Dani se cambien a Barley y vamos a ver qué se hace. Vale. Ándale, tú que lo tienes Max. Esos son modos de los juegos que más me cuesta y sí se me hace complicado, pero bueno, o sea con ayuda es un poquito más fácil, pero siempre les digo entren a Discord y busquen con alguien con quien jugar. Entonces bueno, vamos a darle la otra, vamos a darle la otra partida. La otra sí se vio un poquito fácil, pero no lo es, ¿saben? Así que bueno, en esta va a estar un poquito más complicado entrar. Recuerden, es subir agros, los dos agros por las esquinas. Bien, por ejemplo, aquí me toca defender full, porque venimos dos de un lado. Ok, es como un atrapaje más, pero el detalle es cuándo subir y cuándo bajar, eso es lo único. Ahí como me están zoneando bien al primo, yo tengo que avanzar, tengo que avanzar, avanzar, avanzar. Ok, estamos aquí, obviamente ya tenemos la ventaja, entre comillas. Ok, ahí ya tiran el oso, yo obviamente debo como que se me ca... ¡Oh, qué oso tan feo! Pero bueno. Espera, espera que salga el primo. Sí, sí, sí. De uno por lo menos. Buena, breve. Ok, ahí es el daño más... el mayor daño posible. ¿Por qué? Porque ahorita nos va a tocar defender. O sea, ahorita nos va a tocar defender de las dos, de las dos. Y aquí es defender a hacer para atrás al Barley. ¿Se lo puede hacer para atrás, Dani? Porque me está metiendo mucho daño. Ok, ahora... ¡Ufa! Se murió Lanita, se murió Lanita. Vale. Ahora, Lanita lo que tiene que hacer es ir a presionar arriba. ¡Ojo! ¡No lo hacemos, no lo hacemos! Ok. ¡Ah! ¿Cómo? 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 Vale, vale. No pude matar a Barley. No pude matar a Barley. Me super esquivó. Pero bueno, Lanita ya está haciendo presión arriba. Mientras nosotros estamos defendiendo full, full, full defensa. A mí me va a... A mí me va a tocar defender aquí. No puedo romper ni tirármelo al Barley porque le daría toda la ventaja al primo de entrar. ¿Saben? Entonces, bueno, vamos a sacar al primo. Y nos va a tocar subir y creo que en este puede ser el push. El push bueno. Ya está ahí. Yo me hago detrás. Ok. Bueno. Eso es más que nada en atraco. Es hacer el... El uno con la caja y dos que defiendan. Y cuando tengan la oportunidad de subir dos y uno defender. Yo creo que eso vendría siendo la clave del atraco. Entonces, no tiene caso que me ponga la otra línea. Porque no, no, no hay... No hay... No hay otra línea. Igual, fíjense mucho en el mapa. Tienen que fijarse mucho en el mapa. Porque si vienen tal vez dos throwers y un agro se podría complicar un poquito más. O bueno, como vieron que nosotros llevamos dos agros y un thrower. Que para mí sería lo más factible y lo más cordial. Entonces, bueno. Espero ya haya quedado un poquito explicado los consejos. Que son dos o tres. Que son súper, súper básicos. Y pues nada. Pues nada, gente. Nos andamos viendo para... Para asedio y para casa estelar. Que de hecho yo quería... Yo quería casa estelar. Pero me dice. No, es que no hay casa estelar. Dije, ok, ok, ok. Y luego dije. No, pues asedio. No, pues tampoco hay asedio. Entonces, bueno. Se grabó atraco. Lo más probable es que se suba el día de mañana. Bueno, el día que se suba yo les estaré avisando. Nos vemos al rato en Facebook. Y todos los días ya se la saben a las ocho y media por Facebook. Los espero. Tendremos nuevos horarios también. Les aviso. Entonces, bueno. Nos vemos, gente. Nos vemos. Cámara, cámara, cámara.